El Cesar recibe hoy 1.200 computadores gracias al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, Mintic, Engamarra y Agustín Codazzi. Asimismo, la gobernadora Elvia Milena San Juan anunció junto al ministro Mauricio Liscano proyectos de conectividad, innovación y tecnología para el departamento. Igualmente contarles que estamos trabajando fuertemente, hicimos una reunión muy productiva donde tenemos los siguientes anuncios. El primero es que vamos a conectar los municipios PDET, traemos conectividad para que no solo conectar los 7 municipios PDET del Cesar son 8, vamos a conectar 7 municipios PDET del Cesar en donde vamos a tener no solo la conectividad de las escuelas, sino también vamos a tener unas zonas comunitarias para la paz. En todos esos municipios vamos a tener esa conectividad. Igualmente terminaríamos nuestro proyecto de centros digitales para conectar también, más o menos, terminar de conectar 523 escuelas, de las cuales vamos a instalar 486 escuelas que vamos a poner operación en todo el departamento del Cesar, incluyendo Valledupar, lo que significa que viene una gran conectividad para las escuelas en el departamento. Nos hemos comprometido también a desarrollar el programa de comunidades de conectividad, que da manos de la gobernación, cuántas comunidades de conectividad quieren crear y quieren hacer para apoyar a las juntas de acción comunal y la creación de las comunidades. Y tres programas de formación muy importantes, que son CENATEC, y es llevar a los colegios del Cesar la formación en tecnología, en habilidades digitales. Es decir, el Ministerio va a financiar que varios colegios del Cesar que se inscriban rápidamente los podamos hacer que no solo salgan bachilleres, sino que al mismo tiempo salgan tecnólogos, en décimo y once, en programación, en inteligencia artificial, para cambiar todo el proceso. Igualmente, les hemos ofrecido un programa que se llama con el British Council de Inglaterra, para que se enseñe programación en algunos colegios del Cesar. También quedó comprometida la gobernadora de pasarnos los colegios, o el alcalde, los colegios sobre los cuales vamos a traer el programa de British Council. Y finalmente, para el segundo semestre, vamos a abrir ya la licitación pública a nivel nacional, para traer un campo de tecnología, un bootcamp, para que en Valledupar los jóvenes se puedan formar en habilidades digitales en cuatro meses y obtener un certificado internacional. Y así, estos programas tienen ruta al empleo de un 80%. O sea, el 80% de los que terminan consiguen empleo en el sector TI, porque en el sector de tecnología hay déficit de talento humano. Entonces, el Cesar, sobre todo Valledupar, que necesita tanto empleo. Es una región sin empleo, donde el empleo solo se consigue en la agricultura o en el comercio, pero no hay una gran industria. Nosotros vamos a traer todos estos programas para que con mayor formación hayan mayores posibilidades de obtener empleo, que es uno de los propósitos tanto de la gobernadora como del alcalde. Y finalmente, le hemos propuesto al Cesar y también al alcalde, de abrir una bolsa común de compra de computadores. Por cada computador que compre el alcalde o que compre la gobernadora, el gobierno nacional pone dos computadores. Quiere decir que si hacemos una gran compra de computadores, vamos a poder llegar a muchos computadores del Cesar, para que los niños puedan tener su computador. Da tristeza ver los niños aprendiendo computador, sistemas, senador, en un cuaderno. Y mañana les contamos, oye, mañana no voy, cómo corre el tiempo. El día de hoy, en la tarde, vamos a estar también con este equipo, vamos a estar en Gamarra y vamos a estar en CODASI entregando computadores. Vamos a entregar más de 1.200 computadores hoy al Cesar. O sea, esto es un acuerdo para el futuro, pero hoy estaremos entregando 1.200 computadores al Cesar. En Gamarra 600, en CODASI 600, más laboratorios de innovación. El día de hoy vamos a viajar en la tarde a estos dos municipios y mañana estaremos, ya no es Cesar, pero es La Guajira, pero es muy cerca. Seguramente muchos de los niños llegan allá. Vamos a estar en San Juan del Cesar, Guajira, inaugurando una comunidad conectiva, la conectividad real a una de las veredas de San Juan del Cesar.